Tema COVID, doscientos dos casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos incluyendo ambulatorios hospitalizados, mil trescientos sesenta y siete distribuidos en ciento veinticinco municipios, en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, ochenta y seis pacientes hospitalizados, ocho de ellos con ventilación mecánica asistida, en lo que respecta lamentablemente a las defunciones, una lamentable defunción, un paciente masculino de noventa y siete años de edad con cardiopatía. Es cuanto, gobernador.